Muy bien, vamos a seguir cocinando rellenos y a mi me gusta cocinar los zapallitos rellenos Te voy a mostrar como los cabo, mira, le sacamos una tapita así y con el cuchillo hacemos acá una especie de agujero Y vamos sacando con la cucharita nomás todo el relleno, sacale todas las semillitas bien y dejalos bien agujereados ¿Ves bien como le saco todo el relleno? Ahí va Con esto después le das una blanqueada o lo salteas con un poco de huevo, te haces un revuelto o una tortilla No es necesario que lo tires, ¿sí? Entonces lo dejas bien cavado ¿Con qué los voy a rellenar? Podés rellenarlos tranquilamente con arroz, con arroz con algún salteado de cebollita Que es lo más típico, pero yo ahora elegí hacer un salteado de verduritas Es muy simple, mira, tengo la sartén bien caliente con aceite, le pongo un poquitito de cebolla Un poquitito de pimiento, un poquitito de zanahoria, todo en bastoncitos para que quede como voluminoso el zapallito Y un poquitito de brócoli, ¿sí? Esto es un toque, nada, 5 o 10 minutitos y ya va a estar listo, ¿eh? Así que es un toque que se salte esto Lo dejas entibiar un poco y le vas a agregar aceitunas ¿Ves? Entonces el salteado tengo cebollitas, tengo zanahorias, tengo brócoli A ver, lo voy a mezclar un poquito acá, ahí está Los zapallitos los vas a cocinar así cavados, ¿ves que están bien agujereados? El zapallito tiene que estar brilloso, ¿sí? Lo vas a cocinar más o menos 30 a 35 minutos en el horno Y para que le dé un saborcito especial los vas a pincelar con un poquitito de manteca ¿Eh? Lo pincelás un poquitito por fuera y por dentro con manteca Y lo que va a hacer, se van a achicharrar un poquitito, pero no hay problema Mira, te van a quedar así ¿Cómo hacemos? Rellenamos con el salteadito de las verduras que quieras ¿Veras? Ahí está Y vamos a hacerle una decoración especial Mira, mientras lo relleno te cuento Tengo acá un poquitito de panceta crocante ¿Cómo la hice? Corté estas tiritas En realidad estaban un poco más grandes, pero se achican cuando las cocinas Y a fuego bajo las dejas cocinando y van a quedar así, ¿ves? No se rompen, se rompen si las apretas fuerte, ¿no? Entonces, rellená los zapallitos ¿Les podés dar un golpecito más de horno? Acá Y acá que le voy a poner una tostadita Froto la tostadita con un poco de ajo para que quede bien sabrosa Ahí, tostadita hecha con aceite al horno Pongo esto y mi panceta crocante hecha en lonjitas así Y ahora le ponemos unas tiritas de queso ¿Dónde está el queso? ¿Aquí está el queso? Mira, unas tiritas de queso que sacamos así ¿Ves? Con el pelapapa Tirita de queso y tenés un hermoso zapallito relleno, pero diferente Ahora vamos con cala Así es, señora, aquí estamos Y vamos a hacer una alternativa de pasta Porque vos sabés que en la mesa familiar, desde hace mucho tiempo La marca de la pasta es Nutregal, fíjate Ahí está la pasta ¿Le ha acordado vender algo? No, 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 Nutregal anda perfecto, no necesita otra cosa Porque son los mejores fíos del mundo, nadie los tira Sí, 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 por supuesto Todo el mundo se los come Es una gran marca, Nutregal Pasta Nutregal, siempre en familia Sí, señor, así es, porque en la sopa o en el plato principal La pasta es Nutregal, siempre, siempre en familia Nosotros la ponemos en abundante, agua hirviendo, salada Y mientras tanto, vamos a hacer una salsita muy rápida Con cebolla de verdeo, salteada En un poco de aceite y un poco de manteca Al cabo de unos instantes, le vamos a agregar Que tenemos por aquí, ahí, un poco de vino blanco Para que se termine de cocinar la cebollita de verdeo en el vino blanco Una verdadera delicia A esto le sumamos algunos honguitos secos Hongos de pino Que los tenemos bien remojaditos En agua o en vino blanco ¿Cuánto tiempo lo remoja? Ahí está, hasta que estén tiernitos, mijito Muy bien Un par de horas, bien tiernitos Y entonces, una vez que los pusimos con la cebolla de verdeo Y su vino blanco Le sumamos tomatito Ahí está, mezclamos bien Incorporamos ahora estos tirabuzones Nutregal Súper deliciosos Mezclamos Y nos vamos a dar una panzada formidable Una, dos y tres Y al plato Y nos vamos al corte y ya volvemos con todo lo que queda Que no es poco, no se lo pierda, por favor, eh Que buena pasta Y se viene la murió